Muy buenas noches, sean bienvenidos a su casa, canal 4 Tenerife, una semana más, fútbol4.com, intentando llevarle todo lo relacionado al deporte de no solo Tenerife, sino también esta provincia, que hasta incluso esta semana nos permitiríamos el lujo de hablar de nuestros vecinos de la isla de Gran Canaria. Privaditos ellos porque vieron un poquito de nieve en este último tramo de la semana. Ha sido una semana intensa para ellos, han visto nieve, han visto al Gran Can en la final de Copa, han visto al Barcelona en su estadio. Ha sido, la verdad, para ellos un fin de semana especial. Les felicitamos desde aquí. Nosotros hablaremos sobre todo de lo acontecido en el deporte, que a nosotros nos interesa, porque ganó el Tenerife, ganaron las chicas del Granadilla, ganaron nuestros representantes en voleibol, ganó el mensajero, así que nosotros estamos esta semana más contentos de lo habitual. Pero vamos a empezar de nuevo porque me acabó aquí. Vale, perfecto. Gracias por ver el video. Muy buenas noches. Sean bienvenidos a su casa. Canal 4 de Tenerife, una semana más. Este es futbol4.com. También intentaremos llevar a sus casas, al otro lado de la pantalla, todo lo acontecido en materia deportiva de este fin de semana, hacia vuestros hogares, hacia sus hogares. Porque, por ejemplo, ganó el Tenerife 3-1 la llagostera. Nuestros representantes en voleibol también vencieron. Ganaron las chicas del Granadilla. Venció al mensajero. Hablaremos también un poco de la isla vecina, porque están privados. En una semana han metido al equipo de baloncesto finalista de Copa. Recibieron la visita del FC Barcelona. Vieron la nieve. Vieron y tocaron la nieve. Eso, la verdad, que ha sido un acontecimiento para ellos, al cual nosotros les felicitamos. En la semana más intensa de nuestros vecinos, los canarinos. Hasta incluso tuvieron una gala anoche de los drag queens, no sé qué historia. Hablaremos también de un deporte que empieza a afianzarse, que empieza a coger forma. Eso lo hablaremos en el tiempo dedicado a la entrevista. Conoceremos una modalidad deportiva que va a tener dos pruebas en breve en la isla, uno en los ralejos y otro en los gigantes. Y empieza a ser un deporte bastante aceptado y bastante demandado. Nosotros, que nos vamos al fútbol, nos vamos a lo que nos llama el programa y nos vamos con los resultados de la jornada. Tenemos el empate a uno entre el Osasuna y el Zaragoza. Un auténtico partidazo. Girona uno, Oviedo uno. Elche uno, Huesca uno. Tenerife tres y Acostera uno. Miren que sufrimos en este partido. Valladolid dos, Numancia dos. Arabés uno, Almería uno. Mallorca dos, Nastic dos. Albacete uno, Mirandés uno. Lugo uno, Leganés dos. Alcorcón uno, Bilbao Athletic cero. Bilbao Athletic lo veremos en la clasificación. Prácticamente ya es de segunda B. Ponferradina uno, Córdoba tres. Vámonos con la clasificación. Líder de la categoría, el Alavés con 48 puntos, seguido del Leganés con 46. Tres puntos menos tiene el Oviedo, 43. Lo mismo que tiene el Córdoba. El Nastic con 42. Dos menos tiene el Mirandés, próximo rival del Tenerife. Sexto clasificado. Empatado puntos con Alcorcón y Osasuna, que estarán muy pendientes a lo que pase en Miranda. Elche con 39 puntos, Zaragoza 38, Valladolid 37, Lugo 36, Numancia 34, Girona los mismos, 34 puntos. Uno menos. En decimoquinta posición está el Tenerife con 33 puntos. Ponferradina con 28. Huesca 27, los mismos que tiene el Mallorca, que parece que tampoco termina de arrancar. El problema no tiene pinta de que esté en el banquillo. Ya van tres entrenadores los inquilinos. Albacete, metido en puestos de descenso, 26 puntos. Estamos a 7 de esa zona de descenso. Los mismos a los que estamos del ascenso, de la zona de playoff. Almería, 23. El próximo rival en la Isla, en Tenerife, dentro de dos jornadas. Yagostera, 21, nuestro último rival. Y Bilbao Atleti, que empieza a tenerlo de verdad complicado si quiere permanecer en la categoría de plata del fútbol español la próxima temporada. Vámonos con las palabras de Oriol Alsina y de Pep Martí, entrenadores de la Yagostera y del Club Deportivo Tenerife. Sí, sí, sí. Dicen que ha entrado, pero muy claro, palmo el balón fácil en la jugada esa que hemos entrado y que hemos rematado. Me parece que ha sido Benja. Y ha sido decisiva porque a partir de ahí, pues en la contra nos han hecho el 3-1, ¿no? Hemos pasado del 2-2 al 3-1. Mis jugadores se han dejado la vida, mis jugadores se han vaciado. Hemos intentado, al final, arriesgar con defensa de tres, metiendo más gente arriba para tener dentro del medio campo con superioridad numérica. Nos arriesgábamos de alguna contra que la ha tenido Tenerife y que ha podido sentenciar, pero no ha sido así. Hemos tenido dos, no solamente esa, también la opción de Benja me parece que ha sido al centro de Fofo que tenía que empujar y que ha pasado por encima del palo. En los últimos 5-10 minutos hemos tenido dos jugadas muy, muy claras. Una, repito, está trágica para nosotros, para poder levantar el partido contra un equipo como el Tenerife, en su campo, que para nosotros era un empate bendito, ¿no? Sí, un partido donde se había puesto todo de cara, donde habíamos arrancado como venimos arrancando habitualmente. Sobre todo, además, con ventaja en el marcador, pero luego, pues bueno, entramos en una dinámica de no encontrar el balón, de no encontrarnos a nosotros mismos. Y luego, pues eso, ese gol nos hizo sufrir hasta el final. Y la segunda parte, pues no sentenciamos cuando debimos hacerlo, ¿no? Las ocasiones que tuvimos no nos pusimos con el 3 anteriormente y tuvimos que subir hasta el final. Sí, posiblemente, no sé si son carencias, pero sí es el juego que no es el que hemos estado acostumbrados. Llevamos cuatro jornadas, llevamos cuatro jornadas sin ganar y el fútbol había sido infinitamente superior al que hemos realizado hoy y es la realidad. Pero, como siempre digo, lo que vale es ganar y prefiero ganar a perder, independientemente del fútbol. Pero creo que hay cosas por mejorar, han sabido hacerlo y lo han hecho siempre. O sea, que de todas maneras, orgulloso del trabajo que han realizado en cuanto al esfuerzo. Pero, evidentemente, hay muchas cosas por corregir. Hoy no fue el equipo que suele ser habitualmente, sobre todo en esas últimas cuatro jornadas, que yo creo que el equipo ha demostrado que es capaz de generar más fútbol. ¿Cómo es vuestro regreso? Sí, ahí debemos de analizarlo, evidentemente. Estamos ahí pensando en eso, ¿no? Vamos a hablar con los chicos, a ver cómo se encuentran también físicamente, a ver cómo nos encontramos nosotros en si preparar las sesiones de entrenamiento de otro tipo. Pero yo creo que ellos están, sobre todo, con la intención de hacerlo siempre bien, de interpretar lo que estamos practicando en los entrenamientos. Pero sí es cierto que hay que tener esa continuidad en el juego durante los 95 minutos que dure el encuentro. No, me han dicho que no había entrado, pero claro, esto al final cada uno la miramos para un nuestro lado. Esto al final, cuando se va en la tele, pues se decidirá. Pero, como siempre suelo decir, ya no lo vamos a cambiar, ¿no? Es lo que ha sido. Esta vez, pues haya sido gol o no haya sido gol, desde luego nos ha beneficiado porque así ha venido el tercero. Pero bueno, ya te digo, no lo vamos a cambiar. Ya te digo que cada uno siempre miramos para nuestro lado y yo creo que, bueno, que habrá que verlo por la televisión y analizarlo una vez visto. Eso es lo que debemos de analizar. Es donde tenemos que dar un paso más adelante. Yo creo que nosotros estamos acostumbrados a jugar en campos rivales, los pesaderos del balón y, sobre todo, presionar mucho más arriba y no estar tan atrás como nos obligó un poco Laya Agoste en algún momento. Y, sobre todo, tener la capacidad de todo el tipo de contra, no precipitarnos y tener más paciencia a la hora de llegar a la portería rival. Al final, estábamos convirtiendo un poco el partido en un correcalles, perdiendo el balón, nos volvíamos otra vez a tener que replegar. Pero sí es cierto que debemos de corregir eso, ¿no? Debemos corregir eso y tener esa continuidad durante todo el partido. La polémica está servida. Entró el balón, no entró el balón, pero yo voy un poquito más allá. Es que nadie habla del penalti a Moutinho. Aquí miramos lo que nos da la gana. También llevamos muchísimas jornadas sin que nos señalen una pena máxima. Cada uno llora para su lado y, evidentemente, nosotros, al menos yo, contentísimo con el resultado, con muchas cosas que no nos gustaron. Eso lo hablaremos en tiempo de tertulia. Una tertulia a la cual, si lanzas un balón al aire, no toca suelo en dos semanas. Auténticos futboleros. Futboleros de pura cepa. Nos vamos a ir ahora con la zona mixta, por donde pasaron tres de los protagonistas de ayer. Germán, Nano y Suso. Dos goles para ti, partido completo, ¿no? Sí, la verdad que muy contento, tanto como para el grupo como conmigo, porque la verdad que nos merecíamos ganar este partido, porque yo creo que en momentos del partido jugábamos súper bien y, bueno, ya sabemos cómo es el fútbol, que hay altibajos, y, bueno, la verdad que estamos muy contentos. Empezaste como una moto, además, dos goles en pocos pasos de tiempo y dos goles diferentes, además. Uno de saber estar en el sitio oportuno y el otro de una jugada que te fabricaste desde el medio campo. Sí, bueno, la verdad que estoy muy contento, como te he dicho antes, por mis dos goles en este equipo. Y la verdad que sí, que, bueno, que el primero estuve en el sitio para empujarla, la verdad que con una jugada muy buena de Mou. Y, bueno, el segundo, pues, la verdad que tuve un poquillo de suerte, ¿verdad?, con el central y la verdad que sí, que estoy muy contento. Te toca, además, salir en el once titular y dar la cara. Es decir, jugando un delantero, como tú, con menos minutos, es lo ideal. Un poco más se puede pedir, ¿no? Sí, bueno, la verdad que el míster me dio la oportunidad para salir titular hoy y la verdad que lo he aprovechado muy bien porque, bueno, la verdad que dos goles y la verdad que estoy muy contento e intentar seguir marcando y seguir ganando puntos para este equipo que nos lo merecemos. Sí, bueno, el partido se empezó con buen ritmo, intensidad por nuestra parte. Nos puso un 2-0 muy principio, ¿no? Es importante, pero, bueno, luego después del gol de encajado sí que hemos sufrido igual en demasiada, pero un equipo que se está jugando el cuello, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Esta liga es muy igualada, como bien hemos dicho, y hay que sufrir, ¿no?, para sumar tres puntos. La lectura, me imagino, final será que después de cuatro partidos sin ganar, esta victoria hay que analizarlas desde el punto de vista de la necesidad que había que dar. Sí, claro, había que romper esta dinámica de resultados negativos, ¿no? Hoy sí que es verdad que no hemos tenido un juego quizás más continuo, ¿no?, durante los 90 minutos como partidos anteriores, pero, bueno, al final nos quedamos con eso, con tres puntos, que, como bien dice, como una racha que hemos roto y, bueno, son tres puntos muy importantes. Sobre todo, supongo muchas cosas que analizan el partido de hoy, ¿no? Ponerse 2-0, yo creo que ese guión lo hubiesen firmado todos en el minuto 15 y sufrir tanto y terminar de la prueba que se termina, es para examinar con detenimiento lo que ha ocurrido hoy, ¿no? Sí, bueno, eso ya lo afrontaremos esta semana, ¿no? Los errores de Vectorio para adentro, pero, como bien he dicho anteriormente, sabemos que el llagostero venía aquí a jugárselo todo, tiene buenos jugadores, han firmado muy bien invierno y, como he dicho, esta categoría es muy igualada y sí que nos hemos puesto 2-0 muy pronto, quizás eso, igual no es que hayamos bajado el pistón, pero sí que te hace estar más tranquilo, pero no, no, en esta liga tan igualada tienen que estar siempre en alerta. Bueno, como analizas el partido, tres unos se ha sufrido, pero, bueno, lo importante es que los puntos se queden en casa. Sí, al final lo importante es la victoria, yo creo que hemos hecho una buena primera parte, a pesar de ese gol que después de la segunda, sí es cierto que estuvieron mucho más la pelota, pero, bueno, nosotros teníamos que amarrar los tres puntos como fuera porque, bueno, no venimos de una buena racha. Bueno, cuando marcan el 2-0, me imagino, yo no sé si Suso, por ejemplo, habrá pensado, bueno, el partido está ya encaminado, encarrilado, luego llega el 2-1 y se complica todo otro día. No, cuando metemos el 2-0 es cierto que nos echamos un poco atrás, que no suele pasar casi siempre y, bueno, y después ya con el 2-1 otra vez a sufrir, la tónica de todo el año y, pero, bueno, yo creo que el equipo, la segunda parte hicimos lo que el míster nos pidió, que era estar un poco, ensuciar el partido, a ser un poco más feo, salí a la contra y, bueno, y eso fue lo que hicimos. Acabas marcando y eso que habías tenido, alguna que le pones al Choco, otra que encaras ahí, pero, bueno, a la tercera fue la vencida. Sí, es cierto un gol, es cierto que la del Choco podía haber tirado, pero, bueno, pasa por no tirar y, bueno, contento por el gol, por la victoria y por la gente. Bueno, ahí comparecencia post-partido de tres de los protagonistas en el día de ayer, Nano, que conseguía dos goles en escasos minutos. Comentaba los compañeros de Radio Club Tenerife que desde que no se conseguía en tan poco tiempo dos goles desde la época de Quique Estebanán, creo que fue un Tenerife-Logroñez en el 95. Así que imagínense ustedes el buen papel y sobre todo el partidazo que se pegó Moutinho, ¿no? No solo Nano, sino también Moutinho Badaeco. Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. La verdad que ese gol que estamos viendo ahora es un golazo. Esa cabalgada de Nano por la banda, el recorte al defensa, la definición ante el portero. Él se lo creó y se lo gestionó él mismo. La verdad que lo de ayer de Nano fue para quitarse el sombrero y además demostró que está capacitado para llevar las riendas ofensivas del equipo, ¿no? Porque con las bajas que ayer el equipo tenía y demás, pues mira, pues supo solventar esa tarea que el equipo estaba arriba bastante colgado. Te escuchaba antes la polémica del gol, si entró, si no entró, pero claro, cuando nos quitan a nosotros, ¿qué pasa? Llevamos llorando toda la temporada de que nos pitan un penalti y nos han hecho penalti. Bueno, para que llore mi madre, que llore la de otro. No, yo lo veo así, o sea, para que... Vaya comentario más de calle te salió, ¿no? Sí, hombre, yo soy de la calle, al fin y al cabo. Mira, ahí está la imagen del gol. Para que llore mi madre, que llore la de otro. Sí, no, al fin y al cabo, o sea... Mira, un juez de línea y un árbitro deben tenerlo muy claro para señalar gol. Sí, por supuesto. Pero si no lo tienes claro, y ahí, el cuerpo de Dani... Para mí hay goles... Estamos hablando de casi dos metros de envergadura, la zona donde estaba el juez de línea, que podía estar pillado, le podría quitar visibilidad las piernas, los cuerpos. Es que es muy difícil. Tanto para favor como en contra. Es muy difícil. Si fuera a favor, te diría... Si fuera en contra, perdón, te diría... No jodieron. Sí, pero hay que ponerse también en la... Es que otro día decíamos que el penalti a Alberto, que si lo tocó, que si no lo tocó. O sea, pues yo creo que es muy parecido a la situación. Yo no lo he visto repetido, pero ayer en la grada me pareció muy claro cómo derriban a Moutinho dentro del área rival. Por eso mismo. Y nadie habla de... O sea, cuando nos quitan... Y probablemente esté equivocado porque no lo he visto televisivamente, no lo he visto, no he tenido ocasión de verlo, pero a mí sobre el césped, en la grada, me pareció un penalti claro. Y además, ¿el partido hubiese acabado 2-3-2? ¿No 2-2? Bueno, no hubiese salido a la contra del Tenerife porque se levanta Dani, saca rápido hacia Suso, que en el minuto 95, pegarse el sprint, que se pegó Suso, y luego, ¿con qué templanza? ¿Con qué le dijo al Choco? Mira, lo que fallaste tú hace 5 minutos. Y después, ¿cómo fue a la grada de gol? Mucha rabia contenida tenía Suso, porque las últimas semanas se ha hablado mucho, que cierto es que a lo mejor no, que no está en su mejor momento. Eso es evidente, pero tampoco las críticas excesivas que se ha llevado desde varios sectores, varios puntos. Aunque aquí el público soberano. Pero también a mí me molestaría que en vez de apoyar, mira, mira el gol, en vez de apoyar, pues te dediques a silbar. ¿Y ahí cómo va la grada? ¿Hace director de orquesta? Al frente de Blanca Azul, el cual siempre ha apoyado a Suso Santana, pero no podría ser de otra manera. Yo creo que este gol le va a abrir bien al equipo, evidentemente, la victoria, pero en lo personal a Suso, ¿no? Para coger más confianza, para tener esa tranquilidad. Y encima, en un tramo de la temporada donde ya te juegas todo a Carlos Cruz. Sí. Y es importante tener a Suso, es importante tenerlo a todos, a Vitolo, a todos. Que iba Taco, que iba San Matías, que iba Suso, que iba Banano, y para que lloren nuestras madres, que lloren las de otros, hombre. Que ya hemos llorado. Vaya partido que hablaremos en tiempos de Tertulia, el partido que hizo Nalo también. Sí, es soberbio. Exactamente, Carlos. Soberbio. Sí, señor. Mira, con la victoria del Tenerife se suma la victoria del Granadilla y la victoria del Mensajero. Sí, señor. Hat-trick. Exactamente, que el fin de semana ha sido bastante... En voleibol también tenemos buenas noticias. Bueno, una de Calotra de Arena perdió el Aris con el todopoderoso Arnavar Cable. Sí, pero eso tampoco lo puedes tener en cuenta porque es un partido que te nace, tú sabes, a principio de temporada, como Las Palmas con el Barcelona ayer. Exactamente. Antes de ayer. Exactamente. El Aguere venció al Barcelona en Hospitalé. Bueno, es una de Calotra de Arena. No pudo ser para el vólibol, para días del Médano, porque cayó rotado ante el líder también, ante el todopoderoso Cam Ventura Palma, que tiene toda la pinta de que el próximo año va a estar en Superliga Masculina compitiendo. Tres set a cero. Hay que ver también porque no solo es... Son gente profesional, los jugadores del... No solo subir de manera deportiva, sino subir también... De manera administrativa. Estos jugadores del Ventura Palma son profesionales, viven de esto, viven de esto. O sea, el Ventura Palma, Vivo Vole y Yativa pueden ser los equipos que vivan de esto. El resto, los jugadores tienen su trabajo normal, su vida cotidiana, su familia, su... Todo para... El Médano tiene un entrenador que ha ganado todo lo ganable. Daniel. Una auténtica institución. Daniel Gallardo. Exactamente. Que después también es una gran persona a la hora de atender a los medios, siempre predispuesto. Un tipo muy campechano, muy llano, un tipo muy... Sí, 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 sí. Me gusta, me gusta... Muy agradable. Me gusta mucho. Y además, Carlos, que también en el resto del polideportivo no pudo ser tampoco para el Tenerife Chedey, ya que lo mencionabas antes, ante el Madrid-Moscardó, en Waterpolo, para el voleibol, mandó en el Tenerife, que cayó ante el balonmano Manzanares y se disputó la penúltima jornada de la Copa Luque al gobierno de Canarias, donde se van a decidir ya esos últimos puestos de promoción para después disputar la final. La final va a ser el viernes 1 de abril. Y a buen seguro puede que sea el terror de lucha Mercedes de Tegueste por su capacidad, porque el terror de Tegueste creo que tiene un aforo en torno a 4.000, 5.000 personas y puede que sea el que mejor lleve esa... Allá resfriadío, te tienes ahí, yo creo que eso es sinusitis, eso vas a tener que pasar. Estoy bastante tocado y le tengo mucho miedo porque la semana... Vengo de... De otra gripe. De otra gripe que me... Viste ahí varias semanas. Sí, la gripe fue un puntalá porque me tumbó, y mira que soy un callo pelea, y me tumbó la gripe. ¿Tumbar 120 kilos en gripe? Y me tuvo un cama y la otra. Y estoy un poquillo asustado, te tengo que ser sincero. Tranquilidad, ahora te medicas un poco. Y bueno, esa Copa Luque que ya está en su... en su recta final y bueno, parece ser que vamos a tener ahí al Rosario de Tenerife con un Eusebio Ledesma pues colosal porque es el de los... Creo que encabeza la lista de la tabla de tumbadores de la Federación de Lucha de Gobierno de Canarias, con Unifraín Perera también, que va a estar ahí a buen seguro con su hermano, con Marcos Ledesma y también como Amadou Cámara que está con el Tegueste y que también va a estar en esa... por lo menos promoción. Pero es interesante y no me canso de repetirlo, tener un reportaje o tener algo de nuestro deporte vernáculo, de nuestro deporte, de nuestra esencia deportiva como es la lucha canaria. Exactamente, o sea, hay muchas... en diferentes puntos de la isla hay varias escuelas de lucha canaria y hay una de la Rotava que encabeza Añatero Abreu que fue puntal de la temporada pasada del San Isidro y que ahora está en el Marinita de Gran Canaria, Carlos, y que bueno, que por ahí también te está haciendo un trabajo Añatero con los niños de la villa, pues bastante... Un deporte que no debemos perder. Bueno, pues ahora que mencionas lo de perder, hay un club de lucha en el puerto de la Cruz que está en una situación muy, muy complicada de continuar, es un histórico para el norte y para la tercera y primera categoría de lucha canaria como es el Punta Brava y que parece que está evocado tristemente a la desaparición si nadie lo evita, si no aparece ninguna institución en el Ayuntamiento del Puerto o alguna empresa privada que pueda ayudar al club que preside Juan Llanes para intentar solventar esta difícil situación que están atravesando. Hacemos un llamamiento porque cualquier cantidad va a ser muy bien recibida por el Punta Brava. Por supuesto, Carlos. Y en el resto del programa, en este caso volvemos al fútbol, hablamos de esa victoria del Granadilla 4-0 ante el transporte Alcáine, venció el mensajero también, también con otra jornada más, Carlos, con el pulsado. Me alegra que haya, y con un penalti en contra. Exactamente. Me alegra que haya vencido porque así da un espantón, da un guantazo a fantasma. Y el Real Unión que está en la parte alta de la tabla clasificatoria, que no es, que no es un equipo de... Que no es cualquiera. Exactamente. Ellos decían, los vascos los tenemos, o no decían, sino deslizan que con los partidos contra los vascos no los tenían en cuenta, entre comillas, que no iban a ser, pero mira, fíjate. Que el Estadio Ungal es una media ratonera también, y el equipo empieza perdiendo 1-0, y después con Rubén Sánchez que anota un doblete se pone por delante, y luego Dani López hace el 1-3 que ya le dio tranquilidad al equipo para terminar con 2-3. El mensajero va a recibir... Y terminar con 9, ¿no? Sí. Reciba al Guernica este próximo fin de semana, el Granadilla se va el próximo domingo 28 de febrero hacia Madrid, se enfrenta al Rabio Viecano, que va a ser ese tipo de rivales directos también por una plaza en... Un Granadilla que se vuelve a meter en puestos de copa. En puestos de copa, y que luego reciba al Sporting Vuelva en casa, que también va a ser un rival... Directo, por el hecho. Directo, por esos puestos incluso más directos que a día de hoy, según marca la tabla, que el propio Rayo Viecano, Carlos. Tengo un gol... ¿Quieres un gol? Tengo dos perlas. Tengo el 1-0 del Granadilla, lo anota Cindy García. Vamos a ponerlo, el 1-0 del Granadilla, transporte al Caine, para ver cómo... Bueno, el gol de Cindy, que si quieres lo puedes ver también aquí en Ganar 4 Tenerife. Exactamente. Estamos ofreciendo el partido, mira. Es una falta. Los compañeros... No, ese es Daniel Hernández y el compañero Javi Rodríguez, que fueron los encargados de llevar la voz cantante para Canarias de fútbol. Dos amigos de esta casa. Exactamente. El toque lo da Silvio Doblado, que es una destilente y hay que ver el gol de Cindy, cómo pone la puntita de la bota para ahondarla por arriba de la guardameta del transporte al Caine. Y luego tenemos otro gol. Y tengo otro gol, pero déjame darte un rapacito de tercera división. Rápido, porque tú sabes, hoy tenemos mil cosas, hoy tenemos bastante contenido, hasta incluso después en tiempo de entrevista una modalidad deportiva que a ti y a mí nos va a venir del día. Yo por lo menos me pienso apuntar. Ya están por ahí los chicos ya, sobre todo por estos cuerpos. Yo por ejemplo me pienso apuntar. Hombre, yo puedo ir a llevarte la botella de agua a la meta si quieres. O grabar el report, ¿no? O grabarte la llegada que está muy de moda para el Facebook para que tus colegas te comenten y tal yo, mi colega Carlos, tal. Y llorando. Cómo rompe la cinta, tal. Mira, en tercera división, Carlos, el Granadilla venció. Cómo se rompe las rodillas. Sí, el Granadilla venció a domicilio a la Unión Viera. ¿Contratado pronóstico? Sí, contratado pronóstico porque el partido se pasó para las 12 de la mañana porque eran las palmas Barcelona a las 3 de la tarde. El Unión Viera suele jugar a las 4 y media a las 5 de la tarde en el Alfonso Silva y el partido se pasó para las 12 de la mañana y el Granadilla venció dando un golpe de autoridad 0-3 ante el Unión Viera. Wow. Sí, reparto de puntos entre Marino y Elibarra. Elibarra recibe el próximo sábado en el Visabel al Tenisca que ahí es donde va a tener que hacer bueno ese punto conseguido en los cristianos. Al Marino el punto le vale para salir del descenso. El Vera venció al Sport y San José y prácticamente el equipo de Patricio con 37 puntos pues no sella su permanencia visita ahora Puerto del Rosario para enfrentarse a la Unión Puerto y probablemente ahí se lleve la permanencia. Virtualmente la permanencia la tiene. A mí me gustaría ver a Patricio con un equipo hecho con una solvencia y una tranquilidad económica detrás y que le dicen un equipo a lo mejor de nombres también de nombres porque hay que ver como Patricio es capaz de luchar contra... Pero Patricio es un histórico. Sí, sí, pero o sea lo que está haciendo con el Vera es para quitarse sombrero igual que la temporada pasada cuando consiguió la permanencia en el Pablo Hernández de Telde. El conjunto del Santa Úrsula que perdió en Tamar Aceite ante las Palmas Atlético Carlos y además también el conjunto del Cruz Santa que se vino de vacío del sur de Lanzarote ante la Unión Sur Yaisa. Venció el Tenerife B de Kiko de Diego con gol de Dani Plaza de Adrián Plaza al todopoderoso líder de la categoría como es el Lanzarote 1-0. Fue Kiko de Diego expulsado por reclamar un córner al colegiado cosas que no se entienden. Regalo de cumpleaños, ¿no? El regalo de cumpleaños que fue el sábado felicidades, míster que fue el sábado para Kiko de Diego y además bueno son tres puntos importantes para el filial para colocarse en esa parte en esa primera parte de la tabla no estar en la segunda parte de mitad para abajo sino de mitad para... Psicológicamente influido. Para arriba la Soca cayó derrotado en Mirka ante el Tenisca por 2-0 el Tenisca visita al Fraile y la Soca recibe a la Unión Sur y a Isa de Lanzarote, Carlos. Y además... Va a ser un partidazo ese. Sí. Porque a los demás europeos los equipos de arriba le ponen, ¿no? Le ponen. Sabe jugarle o está más cómodo jugando de tú a tú contra un grande. Sí. Y además, Carlos, me gustaría enseñarte el gol de Daniel Rodríguez que es un jugador del Benjamín A del Longuera y como nosotros vamos en pro del fútbol base pues sacamos también las cosas. ¿Pedís permiso a la familia? Sí, muy bien. Yo llamé a su papá, a Federico Rodríguez que es director del Colegio Casa Azul en La Orotava. Mira, 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 mira tú para ahí. El gol es una obra de arte de... A ver si lo podemos poner sin cámara lenta. Incluso luego lo vamos a poner en la tertulia para que tenemos compañeros y entrenadores para que lo comente también, Carlos. Gente de fútbol. A ver si lo podemos poner íntegro sin... A ver... Nuestro organizador, Dani, ahí se queda atascado. A ver si lo podemos poner de manera íntegra. Ahí hemos metido la cámara lenta porque ha sido una chilena un auténtico golazo. Ese partido venció el... Ese partido venció... la voz del súper. Gracias, muchas gracias. La voz, ese... La voz, Ese partido, Carlos, venció el Longuera por 0-6 y además me cuentan gente que estuvo en ese partido que hay que felicitar tanto a Puerto Cruz como a Longuera por el fair play, por la deportividad que dieron ambos equipos y ambas aficiones en ese partido. Felicitar a Longuera también por el trabajo que están haciendo con la base, que son un... Pues creo que un referente en la... No en el norte, sino me atrevería a decir incluso que en la isla, su presidente, a Alfonso, a todos los entrenadores y bueno, a que sigan sacando buenos jugadores, educados, buenos niños, con ideas claras. De la Longuera salió Mario. Exactamente, Mario. Central del Zaragoza. Sí, exactamente, Carlos. Así que... Y gracias, agradecer también a... En este caso a los padres de Daniel por las facilidades que nos han dado. Hemos querido contar también con su opinión para que por lo menos nos dé su... su ok. Así que gracias también para Federico, para su compañera sentimental y para el niño. Tú te has metido hasta en la casa ahí en su compañera sentimental. Hombre... Es que tú eres... Tú eres un todoterreno. Cuando tú tocas información, tocas ahí hasta... ¿Qué almorzaron ayer? Eh... Seguro que lo... Puchero. Puchero. En la Florida. Está con el puchero en la Florida. En la puchaño. Bueno... Oye... Yo quiero felicitar a la Florida porque es un club que trabaja muchísimo con las redes sociales y el sábado durante la jornada matinal de Fútbol Base retransmitían los partidos por Twitter a través del Periscope. Se llama, ¿no? Sí, sí, sí. Y la verdad que, hombre, que esas cosas pues gustan, ¿no? A ti te facilitan el trabajo. Hombre, muchísimo. A mis compañeros también del periódico El Día, ¿no? Y a otros compañeros que se dediquen a... Gran labor porque al final tú estás pendiente de todo eso y tú lo reproduces y tú lo retransmites no solo radioifónicamente en Radio El Día sino que también en el periódico El Día, el lunes. Exactamente. Yo felicito al Florida de verdad, a Carlos Goguea, a toda la directiva, a todos los entrenadores porque eso al fin y al cabo son... Te deben un calderito de puchero. Ya me deben un par de cosas a la Florida, ¿eh? Sí. Le he echado un cantidad de flores y yo no he visto nada. ¿Tú no has visto nada? No he visto ni una cabra. ¿Viva o muerta? No, era un caldero, era un caldero en una olla, Carlos. Con sus papitas y tal. Claro. Y la salsita, pan calentito. Eh, para mojar. Hombre, claro. Y que venga otro pan. Y que venga otro pan. Y que venga otro pan. Eres bonito. Nos vamos a Puli, nos vamos a Puli y yo creo que tú en la siguiente parte no vas a querer estar. Estoy un poco fastidiado, ¿eh? Ya estar aquí ya... Sí, 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 oiga. Voy a la farmacia, voy aquí a la farmacia y vengo rápido. Hay que agradecerte que hayas venido en esta circunstancia. Si te quitaras el piercing ese. No. Señores, nos vamos a Puli y ya enseguida estamos con ustedes. El piercing es una trampa. Conoceremos una modalidad deportiva que se está metiendo, se está integrando en nuestro panorama deportivo en la... no solo en la isla, sino en península. Seguro que han oído hablar de la Spartan Race, esa carrera de espartanos con obstáculos y demás. Con nosotros tenemos la Dragon Battle... Dragon Battle Race en Tenerife, en Canarias. algo que ya nos contará su organizador es algo espectacular. Desde cargar con sacos, subir muros, reptar... Esto es un deporte, son unos casi 10 kilómetros que no dejan indiferente a nadie. Todo eso lo contaremos después de la publicidad. Posteriormente, Tiempo de Erdúria con tres auténticos fenómenos y el aquí presente otro cuarto, el cuarto tenor. Nos vamos a publicidad, enseguida estamos con ustedes. Seguro en Brian. ¡Gracias! ¡Gracias!